Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito y os quiero presentar hoy un software en este vídeo que voy a hacer súper rápido de cómo podemos embeber o poner una serie de acciones en nuestros vídeos para hacerlos interactivos. Antes de que avancemos, quiero deciros que este tipo de interacción no es apta para subirlos a YouTube. Lo tenéis que poner en vuestra landing, en vuestra web, en promocionar luego vuestra landing, vuestra web, pero en YouTube, por ejemplo, Vimeo, no vais a poder subirlo. Pero bueno, nos sirve para poner los vídeos interactivos dentro de nuestras landings o dentro de nuestras blogs, en nuestras webs y es muy, muy interesante cómo funciona. Mirad, yo hice este vídeo para una colega que tenía que hacer unas cosas con el Excel y lo he subido para que lo veáis de prueba. Mirad, veis que aquí tiene unos puntitos, este puntito, este puntito y este otro puntito. Esos puntitos significan que en esas partes va a aparecer algo, algo que yo quiero que aparezca y que va a ser 100% real y útil. Bien, veréis, le voy a dar clic, empieza a correr el vídeo, con audio, voy a quitarle el audio, ahí está. Y vais a ver, aquí ya pasó muy rápido y no se vio, pero lo demás sí que se va a ver cuando llegue a este punto y a este punto, veréis lo que va a pasar. Voy a callar un poco, ahí. Mira, recibe este vídeo en tu email y esto es 100% real, ¿veis? Yo le pongo aquí test, test, test.com y le doy a submit y funciona, funciona. Yo ahora mismo, en donde le he dicho que quiero este correo, me va a llegar. Ya está, se quita, eso es todo. El vídeo sigue corriendo de manera normal y la gente, si quiere, en este caso, descargar lo que he puesto, si quieres descargarlo, lo puede descargar en su correo electrónico. Ya me encargo yo de lo demás, ya me encargo yo de monetizar esos correos. Simplemente lo que quiero que veáis es qué se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer? Pues muy sencillo, con el software Videoreact. Este software es este que tengo aquí, ¿veis? Esta es la prueba que yo hice. Podéis, estos vídeos que os he puesto aquí, podéis, en este caso, yo lo puse directamente desde la aplicación. Pero podéis, como veis aquí, editarlo, darle un previo, eliminarlo, embeberlo para que tengáis el código. Y lo pongáis poner en cualquier página que tenga HTML, lo podéis poner, o sin HTML directamente. Por ejemplo, yo lo tengo en este blog de notas, aquí, y con este pequeño código, yo ya lo puedo poner donde yo quiera, ¿vale? Y lo podéis compartir, si le damos a share, lo podéis compartir en Twitter, Facebook, tal, directamente. Es decir, yo, por ejemplo, le voy a dar clic a Pin, me va a abrir la aplicación de Pinterest, me va a poner la imagen que yo le había puesto de prueba. Y aquí dice tutoriales de marketing, lo voy a poner aquí. Y ya está, guardado el tutoriales de marketing, se acabó. Así de fácil. Lo mismo puede ser para Twitter o Facebook. Como veis, es sumamente sencillo. Y una vez en Facebook, por ejemplo, la gente se puede suscribir sin salir de Facebook. Es una maravilla, a mí me ha encantado, ¿vale? Y es tan fácil como darle clic a Create. Veamos una nueva campaña, le ponemos el título. Betty Romerito. Test. Test, por ejemplo. Y nos pide una imagen, vamos a poner una imagen cualquiera. A ver, voy a poner así. Imágenes. Esta misma. Siguiente. Y me dice, ¿de dónde quieres crear tu campaña de YouTube? ¿De Dropbox? ¿O quieres subirla personalmente? Es decir, podéis bajaros un vídeo de YouTube. O usarlo en Dropbox. O subirlo. Yo le voy a dar a subir, porque no quiero que sea largo, quiero que sea cortito. Aquí le doy clic y me va a ir de nuevo a mi browser. Le voy a dar vídeos. Voy a poner un chiquitito, que es este, que dura un minuto. Es el mismo que habéis visto antes. Le voy a dar a Create. Y una vez en Create, me va a abrir esta interfase. Yo aquí ya puedo hacer lo que quiera. Poner un logotipo. Un llamado a la acción. Texto. Imagen. Un enlace. Un opt-in. Esto que yo le he puesto. Un opt-in. Porque a mí me gusta esto. Quiero ganar dinero. Pero también puedo poner un botón. Si le doy al botón, ¿ves? Aquí dice Click Me. Y puedo decirle, en lugar de Click Me. Es, suscríbete a mi curso de Excel, por ejemplo. Me lo estoy inventando completamente. ¿Vale? Y le puedo decir que empiece en el segundo 15. Y que acabe en el segundo 25. 10 segunditos. Y, ojo con esto. Le puedo decir, pausa el video. Si yo le digo, pausa el video. La gente, por fuerza, tiene que darle después, nuevamente, Click al Play. Y puede tomarse un tiempo para reconsiderar el suscribirse o no al curso de Excel. Y aquí le ponemos el HTTP de donde lo quiero enviar. A lo mejor yo lo quiero poner, en este momento voy a poner Google.com. O bueno, vamos a ponerlo en mi página web directamente. BettyRomerito.com Ahí. Y luego le damos los estilos. Podemos darle Blind, Drop, Bones, Explode, Fire, Highlight. Vamos a poner un Highlight. El texto que sea. Bueno, no voy a mover mucho para que veáis cómo es. No me voy al Core. Le voy a dar a Save. Para que me cambie esto. Y le voy a poner aquí. ¿Veis? Si le doy a Save. Ya lo tengo. El estilo está. Tal cual. Save. Le voy a dar a Preview. A ver si me lo pone. Solo va a poner el Preview del botón. Bueno. Vamos a darle aquí al Preview. ¿Veis? Ha aparecido el puntito aquí. Quiere decir que aquí se va a aparecer eso que yo he puesto. Lo voy a dar al Play. Son 15 segundos. Voy a botar el audio. 15 segunditos. Y aquí se va a aparecer que se suscriban al cursillo de Excel. Esto es completamente inventado. No es verdad ni nada. Pero para que veáis que funciona en riguroso directo. Ahí está. Suscríbete a mi curso de Excel. Le doy clic. Y me lleva a mi página web de betilomerito.com Muy sencillo. Yo puedo ahora mismo con este video. Lo voy a cerrar. Este video lo puedo promocionar donde yo quiera. ¿Cómo? Pues una vez que lo tengo le doy a Save. Podéis hacer un montón de cosas. Aquí está. Y este me va a aparecer exactamente igual que aquí. Editar. Prever. O bueno. Ver el previo. Eliminarlo. Embeberlo. O compartirlo. Súper sencillito. Como veis. Le voy a dar a editar nuevamente. Para que veáis que puede hacer un montón de cosas. Puedo poner un logotipo. Veis aquí aparece mi logo. Me dice de dónde la va a sacar. Le doy clic. Mi logo no sé dónde lo tengo. La verdad. Esto lo maneja mi gente de diseño. Y no sé dónde anda. Pero bueno. Podéis ponerlo. En todo caso. En este caso lo voy a eliminar. Clic. Sí. Ok. Puedo ponerle más cosas. Un CTA. ¿Veis? Un botón. De compras. Puedo ponerle un botón de compras sin ningún problema. Puedo ponerle badges. Badget. Para que la gente vea que es confiable. Puedo hacer mis propias cosas. Banners. Puedo usar banners. Ahí. Ahí. Este tipo de banners. Ahí se ven feitos. Pero la verdad es que están bonitos. Una vez que se ponen aquí están bonitos. ¿Veis? Luego e-commerce. Tengo opciones de e-commerce también. Es decir. Puedo ponerle todas las tarjetas. Para e-commerce. Puedo usar iconos. Para los iconos. Arrows. Ahí están. Más cosas. Se pueden hacer muchas cosas. ¿Vale? Involvo a los elementos. Puedo poner opt-ins. Quizzes. También puedo hacer encuestas. Puedo ponerle un timer. Que es la cuenta regresiva. Sliders. Shares. Un vídeo dentro de otro vídeo. Puedo hacer que descarguen archivos. En beber cosas. O poner un mapa de Google Maps. No solamente eso. Puedo hacer más cosas. Hay templates ya hechas. Pero los templates no están en el front-end de este producto. Están en otro lado. Para usar las templates. Tienes que comprar el upgrade. ¿Ves? Upgrade now. Yo solamente tengo el front-end para hacer esto. El graphic editor. Necesita un upgrade. El image finder upgrade. El video finder upgrade. Es decir. La siguiente. La siguiente. Podéis enlazarlo con JoSync. Si tenéis la cuenta. Lo podéis hacer. Las integraciones. Podéis tener diferentes integraciones. Con Analytics. Con el pixel de Facebook. Con eResponse. Waiver. Active Campaigns. En Lane Market Hero. Mainship. Converkit. O. Poner una lista genérica. Dentro de la misma aplicación. Y ya tampoco necesitáis un. Un autorrespondedor. También tenéis un domain mapping. Para que vosotros pongáis vuestro propio dominio. Para esta aplicación. Luego están las analíticas. Y el training. El training es exactamente lo que yo os estoy diciendo. Pero en inglés. ¿Vale? A mí me gustó bastante. Me pareció sumamente interesante. Este software. ¿Veis? Ahí. Y lo tengo. Aquí tengo más o menos lo que es todo. ¿Veis? ¿Qué es Viderac? Viderac es un software que nos va a permitir. Y a mí y a mis suscriptores. Crear rápidamente. Videos interactivos de gran valor. Que automáticamente se pegan a tu tráfico. Puedes construir tu lista. Y prácticamente forzar a la gente a comprar. Más rápidamente. Con este software. Puedes poner CTAs. Quids. Vídeos. Sliders. Todo lo que os acabo de contar. ¿Vale? ¿Por qué es una gran oportunidad? Bueno, porque los vídeos tradicionales. Tienen funciones limitadas. Como Play. Pause. Rewind. Fast forward. O iniciar. Con esto ya habéis visto lo poderoso que es. Lo que podéis hacer. Sobre todo lo podéis ver en redes sociales. Que eso es lo que a mí me gustó más. Aquí están las características. Ponemos un CTA. Podemos quizzes. O sea, encuestas. Optines. Vídeos. Sliders. Condom timers. Botones. Y además logos. Textos. Imágenes. Podemos descargar archivos. En fin. Una serie de cosas. Muy interesantes. ¿Cuál es el Funnel? La versión FE. Que es el. Videract Pro. Que es la que yo os he mostrado aquí. Esta. Sale con un precio de 37. Luego. La agencia. 67. Luego viene el Oto 1. Para que crees. Ilimitados. Videos. Porque este. Viene limitado a 30 videos. Por mes. Si tenéis solo este. Podéis hacer solamente 30 por mes. Que es uno diario. A ver. Ya es suficiente. Pero si queréis. Escalar. O lo que sea. Pues nos va a servir. Este es ilimitado. Ilimitados interactivos. Y tienen más características. Y arrancamos con 57. O 97. El plan de agencias. Luego vienen estos. Que son. Ya están hechos por ti. Los videos. No sé si será muy útil. Para nosotros. Como. Gente que trabaja en español. En el mercado hispano. Porque están todos en inglés. Si tú. Aunque eres hispano. Trabajas en el mercado anglo. Pues te vendrá. De súper lujo. Porque ya están hechas. ¿Vale? Vienen 20 hechos. 197. Fíjate el precio que lleva. 197. Por 20 videos. Hechos. Listos. Para promocionar. Ojo. Son los videos. Vídeos que ya están hechos. Para determinados. Nichos. Pero no están preparados. Para simplemente subirlos. No. Tú tienes que ponerle. Lo que tú quieras ponerle. Y luego. Si quieres 40. 2.97. Luego este. Esta es una monada. El Vibrar. Lintest Influencer Marketing. Porque es un software. Adicional a este. En el que tú puedes. Buscar. Influencers. En LinkedIn. En Instagram. En Twitter. Y. Ya te crean la plataforma. Para contactarlos directamente. Ya tiene el correo. Redactado. Para que tú puedas. Decirles. Que si quieren. Hacer promociones contigo. En fin. Ese tipo de cosas. Me pareció interesante. ¿Vale? El Plan Comercial 47. Y en la Agencia 67. Luego vienen. Los Resellers. Que ya. A mí se me suben mucho de precio. Por eso. Mi lista privada. No lo va a tener. Esto. No lo tiene mi lista privada. Porque se me sube un poco de precio. 100 licencias. 197. 250. 297. Y 600 licencias. 497. La verdad. Que está muy bien. Está bastante bien. ¿Vale? Bueno. Pues. Es lo que quería presentarte hoy. Porque me pareció. Una oportunidad. Muy buena. Para que puedas empezar a trabajar. En el 2020. Con este tipo de softwares. Que te dejan hacer cositas. Muy interesantes. ¿Ves? A mí me pareció muy bueno. Ya lo había visto yo antes. Pero. No sabía con qué lo estaban haciendo. Ahora que lo han hecho aún más rápido. Mira qué bonito es. A mí me encantó. Yo estoy encantada con este software. Pues ahora te lo estoy recomendando a ti. Me parece bastante bueno. Creo que es sobre todo muy útil. Y que se le puede sacar bastante jugo. Porque el video. Como sabes. Es lo que está viniendo con una fuerza inmensa. La gente ya no queremos leer. Queremos ver. Ya no queremos seguir instrucciones escritas. Queremos que nos las cuenten en video. Que sea muchísimo más fácil. Más interesante. Mira. Este ya no avanza. Porque le he dado el pausa. Le está pausado. La gente. Si quiere seguir adelante. Tienen que darle al play. Porque les he dicho que lo pausaran. Entonces. Clic. Y así ya pueden suscribirse. Si quieren. Ya lo he adelantado. Y ya la gente puede seguir avanzando. Bueno. Pues en la descripción. Te voy a poner el enlace. Para este software. No te mandaré directamente a la página de ventas. Te pondré mi propia landing. Porque quiero que veas. El bonus que te tengo. Tengo un bonus bastante interesante. Para ti. A la compra de este software. Con mi enlace de afiliada. Quiero que lo veas. Así que tienes ahí abajo. Dejo el enlace. En la descripción. Para que tú veas. Lo que tengo yo para ti. Además de este software súper útil. Tengo un regalo especial para ti. Si lo compras con mi enlace de afiliado. Ya te lo he explicado todo. Ya no hay más que hacer. Si tú te vas aquí al training. Te dirá exactamente lo mismo. Que te acabo de decir yo. Ves aquí. Un video interactivo. Y un web pro. A ver. Este es para cosas con el pro. Esto tú no lo puedes hacer con la fe. Tienes que hacer con el pro. Y esto sí que es con el fe. Con el front end. ¿Vale? Bueno. Insisto. Lo dejo hasta aquí. Espero que te sea súper súper útil. Que lo disfrutes mucho. Que le saques muchísimo jugo. El enlace aquí abajo. Y recuerda que tengo un regalo para ti. Si lo compras con mi enlace de afiliado. Eso es todo. Te lo dejo hasta aquí. Marketer. Te deseo muchísimo éxito. Y si tienes dudas. De cómo monetizar esto. Pues pegame un toque. Que yo te eche una mano. Hasta la siguiente Marketer. Y que tengas muchísimo éxito. Betty Romerito. Hasta la siguiente. Gracias. 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 Gracias.